El propósito de manifestar la inconformidad en función del evento que se va, que se pretende realizar en el parque de Baitbol, en nuestro histórico catedral del Baitbol, y que pretende ser utilizado como un espacio de espectáculos, y vaya que espectáculos los correros tumbados, pues de una personalidad, se dice, pero que hace apología del crimen. Entonces no estamos de acuerdo en esa situación, porque además el histórico parque deportivo José Aguilar y Maya, antes también conocido como San Jerónimo, tiene un decreto del año de 1996, en el cual el gobierno del Estado, de Guanajuato, en la época de Vicente Fox, donó el parque al municipio de Guanajuato, para ser utilizado exclusivamente para actividades deportivas, eso es lo que dice el decreto, el decreto 203, que lo vamos a leer un poco más tarde, por el conocimiento de todas y todos ustedes. Es decir, es una aberrante decisión la que está tomando el ayuntamiento, para violar un decreto estatal, y además permitir, con toda la situación de violencia que hay en nuestra ciudad y en nuestro país, este tipo de eventos aberrantes, para que nada sirven a la comunidad guanajuatense, ni a su juventud, ni a nadie. Entonces, de esta forma nos estamos manifestando y convocamos a la comunidad guanajuatense a unirse a esta protesta, que consideramos en todos sentidos propia de una ciudad como la nuestra, propia de una ciudad patrimonio de la humanidad, y que no merece este tipo de eventos, la ciudadanía no merece este tipo de eventos, y es una situación que de plano es indigna, y es indigna de un gobierno como el que tenemos. ... sistemática a las leyes, a los decretos, a las normas que rigen la vida ciudadana en nuestra ciudad. ... sabemos que están acostumbrados a pasar por encima de la ley, a pesar de que dos veces Alejandro Navarro Saldaña juró que iba a cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella surjan, pero esto no ha sido así, realmente hacen lo que quieren, como si la ciudad de Guanajuato fuera de ellos, ... y no de todos los que vivimos en esta ciudad. La ciudad no es del ayuntamiento, ni menos del presidente municipal, la ciudad es de todas las gentes que vivimos en esta ciudad histórica. ... ... ...